Hola a todos y bienvenidos a mi canal. El día de hoy te tengo un set de uñas para esta temporada de otoño en colores verdes. Vamos a mezclar los tonos claros con unos tonos oscuros, pero siempre quedándonos con esta tonalidad verde como para hacer algo diferente. Ya saben que siempre en las uñas de otoño solemos utilizar los colores marrones, cobres, vinos tintos, pero hoy sentí que tenemos que poner algo diferente. Así que te traigo esta nueva propuesta para que puedas brindárselas a tus clientes. Obviamente siempre puedes cambiar las tonalidades por las de tu preferencia y utilizar el diseño así como te lo muestro. Para esta primera uña voy a estar haciendo un doble difuminado. Ya saben cuando se le pone el glitter en la zona de tu cutícula y después se hace un difuminado también en punta. Creo que se llama Baby Glam, no estoy segura. No sé si Baby Glam solamente se refiere cuando es blanco, rosado y glitter. Pero bueno, ya aquí ven a lo que me refiero. Estoy usando como saben una mano de práctica, pero si usas en clientas reales, obviamente tienes que aplicar acrílico cristal a toda la uña natural. Especialmente si vas a usar glitters o si vas a usar acrílicos de colores. Y esto se hace para no pigmentar la uña de tu clienta. Aquí como puedes ver, empecé aplicando este verde pastel, pero después como que no me convenció. Porque como el glitter era más oscuro, entonces decidí cambiarlo por este verde oliva. Y creo que me dio como que más feeling, más sentimiento de otoño que el claro. La verdad que el claro cuando lo vi en la uña dije, no. Así que decidí cambiarlo y es por eso que me ves aquí batallando poniéndole el otro color. Pero si lo hubiera hecho como, mejor dicho, si lo hubiera hecho con este color oscuro, pues lo hubiera hecho como lo viste en la primera parte. Aquí trato de mejorar y la verdad que decidí dejar esta parte para que puedas ver como también tú, si estás usando un set y ves que algo no te parece, pues fácilmente con un poquito de habilidad puedes cambiar el diseño. Acá como ves, me ves aplicando perlitas muy pequeñas para no aumentarle grosor a la uña. Lo único que quiero es tapar y crear un difuminado que sea aceptable y se vea bonito. Y bueno, esto es lo que logré. Luego vamos a estar encapsulando. En este uña lo que vamos a hacer es un doble, o mejor dicho, es un hombre en el color verde claro y lo vamos a estar difuminando con el verde oscuro. Entonces empiezo yo siempre con la parte que va en la punta, difumino hacia cutícula y luego barro hacia punta. Y así tratando de obtener una cobertura uniforme. Luego tomo la perla que sigue y la difumino con la otra. Cuando hago estos trabajos, trabajo siempre usando diferentes perlitas. No solamente tomo una, sino que trabajo con dos y a veces hasta con tres. Si veo que el difuminado se me hace un poco difícil, pues tomo perlas más pequeñas. Y ese es un tip que te puedo dar. Luego, si ves que por ejemplo, así como a mí, se me cubre un poco de demasiado verde oscuro y te estás tapando. El color que pusiste primero, pues lo único que puedes hacer es tomar una perlita más chiquita del color clarito y la vuelves a difuminar así como te lo estoy enseñando. Este video tuve que editarlo un poquito más que lo que suelo hacer porque puse el ángulo de la cámara de una forma de que cuando estoy trabajando en la uña, pues tapo todo con mi manota. Entonces, como que trato de quitarle esas partes. Por eso que hay partes que no grabo, porque prácticamente no se ve nada. Y bueno, aquí a veces es que lo que pasa es que cuando también grabo estos tutoriales, lo hago también filmando para TikTok. Entonces, a veces me olvido de prender una cámara o la otra cámara, me olvido de encender que grabe o como te dije, estoy tapando. Pero este problema lo voy a solucionar muy pronto porque me he pedido uno de estos brazos especiales que te cuestan un ojo de la cara y tres cuartos de riñón. Para que pueda tener una base más estable, porque ahorita me estoy apañando con una base que compré cuando fui a México de vacaciones. Y pues la verdad que lo he estado usando tanto y lo he estado llevando de un lado para otro que pues ya el bracito como que se cae. Entonces, tengo que ponerla en una posición que no me es muy cómoda y aparte que no alcanzo a ponerlo donde quiero. Entonces, lo que pasa es que cuando estoy grabando, a veces grabo mi mano y no grabo lo que está pasando. Y así por el estilo. En la otra uña, como pudiste ver, hice otra vez un doble difuminado. Y aquí lo que estoy haciendo es una uña completamente nude porque aquí es donde vamos a estar aplicando cristales. Otra cosita que también voy a mejorar en mis videos es la aplicación de cristales. A veces no la pongo porque cuando yo aplico cristales, me demoro mucho. No les voy a mentir, me demoro mucho tiempo porque estoy viendo, cambio una cosa, otra cosa. O sea, no es que ya tenga el diseño preparado aquí en la mente, sino que, bueno, veo que piedritas tengo, que le pase al set y las voy poniendo. Y de ahí empiezo a construir, empiezo a maquinar así. Mi cerebrito va como un hámster así, corriendo en su jaulita con ideas. Y pues todo eso toma tiempo. Y para editarlo, como te digo, como tengo el problema del parante que sostiene el teléfono, pues a veces no se ve prácticamente nada. Entonces, lo he obviado, pero si tú deseas que grabe más sobre aplicaciones de cristales, diferentes diseños, pues déjame saberlo. Y también no olvides suscribirte al canal. Luego, esta fue la aplicación del producto. Luego limé, ya saben que limo fuera de cámara para no dañar la mano de práctica. Y ahora estoy aplicando lo que es el top coat mate. Luego le quería dar un toquecito especial a estas uñas y lo que voy a hacer es una doble francesita. Es decir, voy a pintar mi francesa con este gel semipermanente. Si quieres saber más sobre la técnica de cómo pintar francesas, déjame saberlo. Así te grabaré un tutorial con esta técnica. Aunque la verdad, mucho de esto se trata de práctica. Créeme, yo también he estado batallando con esto, pero la práctica te va a ayudar muchísimo. Luego cubro esto en lámpara. Y aquí viene el truquito para mejorar estas imperfecciones. Agrégale un poquito de glitter debajo de esa sonrisita. Y con eso puedes tú mejorar y perfeccionar tu trabajo. Y también si te ha quedado algún fallo con esta técnica, lo puedes cubrir y nadie se va a dar cuenta. Una maravillosa jugada. Y bueno, voy a hacer lo mismo en la otra uña. Vamos a estar aplicando el mismo método. Y eso sería prácticamente el diseño. Obviamente, como te dije, voy a estar aplicando cristales. Yo creo que el cristal va a realzar mucho este set. Este set quería que tuviera mucho cristal, un poco de brillo. No tanto decoración, ya que quiero que el foco se centre más en el cristal. Aquí, como puedes ver, le quito la uñita para ver si la francesa está centrada. Y este es un tip que te doy que es muy importante. Cuando trabajas en tu clienta, hazle que voltee la mano y así te vas a dar cuenta si la francesa está en el centro. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a mi canal y de dejarme un like. Y nos vemos en el siguiente tutorial. Adiós.